esto ya lo hemos visto pero me parece muy curioso que haya dos camas de matrimonio, una más con una colcha más moderna, esta se nota que es una colcha que tiene muchos años y tal el vídeo anterior lo acabé muy asustado he intentado tranquilizarme pero es que esta casa da mucho miedo, y eso que es en pleno día no, no, no vale, mantén la calma no, no, no no donde coño estoy que es todo esto que estoy debajo de la cama estoy debajo de la cama vale vale chicos perdonadme pero necesito salir de aquí siento como si me hubieran dado una paliza dejadme un segundo que coloque esto para que podáis ver mejor tengo la boca seca tengo la boca seca no sé cuánto tiempo llevo me han quitado la camiseta las zapatillas chavales no sé cuánto llevo no sé cuánto tiempo llevo aquí sinceramente no sé cuánto tiempo llevo aquí encerrado pero le di la espalda otra vez algo pasó algo ha pasado algo ha pasado que me han quitado la parte de arriba al menos no me han dejado en calzoncillos pero me han quitado los zapatos me han quitado la camiseta y me han quitado las armas no tengo ni la metralleta ni la pistola no tengo con qué defenderme llevo debe estar aquí más de un día porque tengo la boca muy seca tengo un hambre impresionante lo bueno es que sin comida podemos estar varios días sin agua puedo estar por lo menos tres días pero el problema es que no sé cuánto tiempo llevo sin beber agua y hace una calor horrible no sé no sé cómo voy a salir de aquí pero tengo que salir de aquí como sea porque si no me voy a morir es decir a ver lo que os digo llevamos aquí unos cuantos días así que sé más o menos cómo podría bueno vale llevamos aquí varios días llevo varios días no sé cuánto llevo ahí debajo la verdad no sé cuánto tiempo llevo ahí debajo pero hay que centrarse en cómo salir de aquí pero también hay que seguir investigando vale os digo cama de matrimonio cama individual cama individual allí es donde estaba el muñeco de Tails.exe debajo de esta de toda esa colcha había algo luego desapareció el muñeco luego desapareció lo que había ahí debajo podemos deducir que esta era la cama de la niña esta cama ni zorra no tengo ni idea es una cama individual pues sería para alguien que viniese de visita o algo así aquí a lo mejor terminarían los padres o la abuela no lo sé pero arriba arriba hay dos camas de matrimonio pero no hay hay una habitación más entonces podemos deducir lo siguiente por ahora por la información que tengo más o menos deduciendo aquí era la cama de la niña esta era la cama de los padres y esta pues para las visitas y arriba dormían los tíos vale o aquí la abuela la niña para visitas y arriba los tíos y los padres porque son dos camas de matrimonio por lo tanto un matrimonio dormiría en una cama y los tíos y su mujer dormirían en la otra cama de matrimonio aquí la abuela y aquí la niña y aquí antes dormiría su abuelo y su abuela pero como su abuelo no dice nada no dice nada del abuelo en lo que he estado investigando en las noticias y tal pues seguramente el abuelo falleció por lo tanto la abuela dormiría ahí junto a su nieta creo yo pero ahora necesito encontrar la forma de salir de aquí necesito salir de aquí como sea vale no, esto es inrompible o sea esto es imposible romperlo está muy bien clavado no puedo empujarla porque se abre de aquí vale voy a apoyar el pie aquí y voy a tirar que narices que narices ¿Qué narices? ¿Se puede abrir ya? ¿Ya se puede abrir? Vale. No haces nada, ¿no? No haces nada, ¿no? Vale, ya no se cierra. ¿Nuckles? Mis armas, pero... Sin el cargador. El arma funciona sin cargador. Pongo... Esto. Esto. No tienen cargadores. Voy a poner el seguro, por si acaso. No tengo cargadores. No tengo munición. No tengo nada. Knuckles. Mis zapatillas. La parte de arriba. El muñeco de Knuckles. Lo que está claro... Es que están jugando... Están jugando conmigo. Definitivamente están jugando conmigo. Están jugando completamente conmigo. No sé qué hacer. La habitación esta está ya todo normal. La voy a cerrar yo. Esta vez soy yo quien la cierra. Vale. Pero aquí... Pasa algo muy extraño. Están jugando conmigo. Me han devuelto mis armas. Pero obviamente sin balas. Yo creo que a Tails.exe no le ha gustado nada que le haya disparado en dos ocasiones. Sin ningún tipo de piedad. Aunque me haya devuelto las armas, pero no la munición. Así que voy a tener que buscarla por toda la casa. Esa maldita munición. Al menos he recuperado mi ropa, he recuperado mis zapatillas, he recuperado las armas sin munición. Y tenemos el muñeco de Knuckles. Aunque podría ser una trampa. Así que voy a encerrar al muñeco o lo voy a mantener a raya para que no pueda hacer nada. Me despido. Necesito beber agua porque la verdad estoy sequísimo. Suscríbete, activa la campanilla, sígueme en mis redes sociales y déjame en los comentarios. Y déjame en los comentarios que otros vídeos, bueno, no, más bien, estoy muy cansado. Ya no sé ni lo que digo. Déjame en los comentarios algún consejo que me podáis dar, algo que me sirva de ayuda, algo que me ayude a acabar con esto, porque están jugando conmigo. Tails.exe sabía lo que yo tenía, sabía perfectamente cómo jugar sus cartas y las está jugando. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Suscríbete al canal!